Campo Pagado Mis papás cerotes creen en la mierda del Valdezón y por su culpa me hacen mucho bullying en la escuela He visto y oído que atacan a Valdezón y no sé por qué, pero yo sí creo en él Claro, y como nos prometió que le iba a parar su mierda este cerote es que ya me pica y este pisado ni cosquillas me hace Sí, me prometió que se me iba a parar sin viagra Sí, porque hace mucho que no vale el muñeco pisado y mi guinipuña quiere su jalea Mijo, tú tienes que aprender que no tienes que comer mierda cerote a la gran puta, mira como tenés la jeta Disculpa papito, ahora me limpio Ya ven cerotes, así pueden parar ustedes comiendo mierda si votan por el Valdezón, el hijo de la más regalada del pueblo tu madre Valdezón ¡Vamos a los doblejes!